Una vez hemos comentado las piezas y componentes del marquesado, vamos a hablar muy brevemente de su forma de jugar. Las mecánicas que el marquesado utiliza para jugar son mecánicas de fabricación y gestión de recursos, de construcción de edificios, mejor dicho, y gestión de recursos. El marquesado puntúa al construir edificios, entonces debe recolectar los recursos que necesita para construir, que en este caso es la madera, debe establecer una red de suministro de madera por el tablero para poder gastarla en construir edificios. Aquí, por ejemplo, se ve que cuando construya este aserradero ganará un punto, cuando construya este aserradero ganará dos, cuando construya este ganará tres, cuando construya este taller ganará tres puntos, cuando construya este ganará cuatro, etc. Entonces, el marquesado siempre va a intentar obtener recursos y tejer una red de suministro para poder gastar esos recursos en construir edificios, que es lo que le va a dar puntos. ¿Cómo se le para? ¿Cómo se le frena? Bueno, pues, obviamente, si el marquesado basa su obtención de puntos en construir edificios, hay que intentar evitar que los construya. Y para evitar que los construya, esto no quiere decir que se le destruyan los edificios que ya ha construido, porque si se le destruye un edificio, que esté en este claro, por ejemplo, este edificio no sale del juego, sino que vuelve al tablero, vuelve a poderlo construir y, por tanto, vuelve a darle puntos. En vez de destruir edificios, lo que hay que intentar es acorralar al marquesado para que su red de suministro de madera sea lo más pequeña y lo más limitada posible, porque los huecos de construcción son los que hay en cada claro. En este, por ejemplo, ahora mismo solo hay uno, porque está en la ruina y ese hueco están habilitados. En este solo hay dos. Entonces, si se deja el marquesado acorrado aquí, aquí y aquí, por ejemplo, no se le va a permitir construir más de cuatro edificios y eso le va a suponer una gran desventaja. ¿De acuerdo? Estas son las mecánicas que utiliza el marquesado y la forma de atacarle. Estas son las mecánicas que utiliza el marquesado y la forma de atacarle.